Hay preocupación entre las autoridades ambientales por el tráfico de animales silvestres que son sacados de su hábitat. Por eso se adelantan jornadas masivas para recuperarlos y liberarlos. Este año en Bogotá han sido rescatados y liberados más de 900 animales silvestres, después de pasar un proceso para que recuperen sus instintos salvajes. Los animales silvestres tienen que estar en su hábitat natural. Allí cumplen una labor muy importante para el equilibrio ambiental. La mayor parte de los animales que han sido devueltos a su hábitat habían sido objeto de tráfico ilegal y fueron recuperados por la Policía Ambiental en terminales aéreas y terrestres. Tenemos miles de aves de clima caliente o de las selvas húmedas tropicales de nuestro país en los apartamentos o patios de las casas de Bogotá, los loros, guacamayas o las tortugas que vienen de la costa atlántica. Especies como estas han sido liberadas en diferentes reservas naturales en el territorio colombiano. Enseñarles a sus hijos que los animales silvestres son hermosos, libres en su hábitat natural y segundo que no compren este tipo de especies en ningún sitio. En los próximos días se harán 500 liberaciones en una reserva natural del Cesar. Las autoridades hacen un llamado para denunciar los casos de tráfico de animales. Gracias por ver el video.